chicos chicos cómo están en esta ocasión les voy a enseñar a montar o a configurar como ustedes le gusten llamar los server files de coach en mi canal tengo los files de coach es un repack pero están creo que está el update 34 hasta la 3 entonces estos server files ya son muchísimo más actuales de hecho está el update 12 este es la última update que tiene coach hoy 11 de abril del 2021 él tiene el update 12 este vean apenas ha pasado pues menos de un año y ya ya han habido muchísimas updates ya las de que está se quedó las se quedó un poquito más lento pero pues ya vamos mucho más arriba ya esté mejorando esas updates para algunos cambios dentro del servidor muy buenas visitas chicos espero que siga aumentando esto pero este vídeo bueno va a ser un poco más va a ser más actual obviamente que éste entonces ya podrían dar por muerto este vídeo porque estos files están mucho mejores bueno lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro unidad se en este caso yo tengo aquí voy a voy a montarlos aquí en la unidad se y me voy a crear una carpeta en este caso el puse con ustedes pueden ponerle si quieren la carpeta que se llame un server como ustedes quieran lo primero que voy a hacer es descomprimir los server files vean aquí están entonces le voy a dar en extraer aquí listo ya se extrajeron es todos estos archivos los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargarlos ok ya tenemos los server files ahora vamos a descomprimir nuestra herramienta de main para generar la licencia o que hay aquí está y voy a crearme una carpetita llamada db para nuestra base de datos y ahí voy a colocar estos archivos listo vean ya están aquí dentro y voy a dejar descomprimiendo mi cliente porque si está algo pesadito entonces será lo último que ponga a este descomprimir muy bien en lo que se descomprime vamos a configurar nuestro servidor lo primero que vamos a hacer es este ir a nuestro sql en sql server management estudio recuerden para con para instalar el sql hay un vídeo dos vídeos en mi canal ustedes buscan sql 2008 r2 josué ochoa así en youtube y les van a aparecer los vídeos para instalar o descargar también el sql 2008 r2 bueno lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos que se llame moon line le damos a ok y esperamos a que que se ejecute todo con normalidad esperamos 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 y ahorita me debería de aparecer listo aquí está vean muy online entonces le vamos a dar clic derecho en tareas o todos tus tasks y le damos a restore o restaurar database desde dispositivo desde dispositivo le damos a los tres puntitos le damos aquí en agregar buscamos en donde tengamos nuestro server files yo los tengo en la carpeta coach como ustedes recuerdan y en la carpeta db se encuentra la base de datos entonces yo voy a copiar este pedacito de dirección y voy a dar en ok y obviamente recuerden tener seleccionado este que dice db.back aquí para que aparezca aquí abajo y le damos en ok también ok y le vamos a dar o clickear aquí donde dice restore en este cuadrito le damos a options y le vamos a dar en overwrite o sobre escribir aquí y vamos a quitar toda esta dirección muy larga y le vamos a dar en control v para copiar la pequeña dirección de hace ratito que les decía y todo eso se va a copiar antes del slash o la barra que se encuentra la diagonal que está aquí ok vean así debe quedar la nueva dirección y le damos en ok esperamos a que se ejecute todo con normalidad al 100% y me va a aparecer un mensajito por aquí en la ventana que dice que se ha restaurado completamente al 100% vean se ha restaurado completamente sin ningún problema entonces para verificar que se haya restaurado todo bien vamos a darle en table y ya me parecen ya pues todas las todas las tablas entonces se restauró sin ningún problema vamos a darle a cerrar y ahora vamos a db y vamos a ejecutar nuestras odbc lo primero que vamos a hacer es darle aquí a propiedades y verificar que nuestro sistema operativo en mi sistema dice sistema operativo de 64 bits entonces la que me corresponde es la que dice moonline 64 si a ustedes les aparece que dice 32 bits o sea que aquí dice 32 bits entonces les corresponde este de acá arriba como a mí me salió de 64 le voy a dar doble clic a este y le voy a dar en sí y en aceptar perfecto ahora necesitamos ejecutar nuestras queries deben de ejecutar todas o sea estas dos y todas estas que se encuentran aquí quizá algunas les den errores o quizá les diga que no tienen permiso o quizá les diga que ya existe cosas de esas este ustedes ya deberían de verificar pues la razón del porqué es que les aparece eso en este caso les voy a enseñar a ejecutarlas o bueno no todas porque pues el vídeo nos trata de ejecutar queries pero vamos a ejecutar algunas vean vamos a darle hay una forma y es esta bueno hay varias vamos a ejecutar el donde dice new query se va a abrir una ventanita y aquí ustedes pueden hacer lo siguiente le dan a abrir con seleccionan blog de notas y le dan en copiar y le dan acá en pegar listo le dan a ejecutar y les aparecerá aquí donde dice query ejecutada completamente recuerden siempre estar aquí en la demo online vamos a cerrar y le voy a dar en no vamos a hacerlo de otra forma también pueden darle a si quieren doble clic a la como se llama a la query y le damos a conect vean se abrió la query esperamos nada más a que me aparezca este de ejecut ahí está y probablemente les digo que se puede ejecutar con normalidad como en este caso o puede que les aparezca un error y que diga que ya existe que no tienen los permisos o cosas de esas ya ustedes verificarán el porqué de que no se puede ejecutar pero en este caso pues yo no voy a ejecutarlas todas porque son muchas y perdería mucho tiempo ya a ustedes les toca ejecutarlas creo que ya se descomprimió todo mi cliente vamos a verificar vamos a regresar listo ya se descomprimió voy a darle a cerrar entonces vamos a ahora ya que hayamos ejecutado las queries o todas las queries o si quieren la gran mayoría de queries ya ustedes deciden cuáles ejecutan y cuáles no vamos a ir aquí y vamos a escribir cmd símbolo del sistema y escribir la palabra ipconfig en este caso yo voy a montar el servidor en modo local es por eso que voy a ocupar mi dirección ipv4 si ustedes quieren su servidor en público pues tienen que abrir puertos de su firewall de su modem o router y también tienen que colocar la ip pública en este caso como es local voy a colocar solo la ip local y lo voy a hacer en estos archivos en este caso es el map server info si a ustedes no les aparece así que se puede abrir con bloc de notas le dan clic derecho a abrir con y pueden hacerlo con el bloc de notas o con el notepad ok en este caso yo lo haré con primero con el notepad y voy a colocar la ip que era la 192.168.0.13 a ver vamos a ver si es cierto sí sí es cierto a ustedes puede que no les salga esa ip porque pues obviamente no estamos este pues la ip es la que nos identifica dentro de una red entonces a mí me está identificando con esta ip a ustedes puede también que les salga la misma ip pues porque es una ip local y puede que tengan pues otros equipos conectados y de pura casualidad les salga hasta la 13 ok pero bueno entonces es la dirección ipv4 la que ustedes tienen que copiar en esta en esta sección en donde dice ip aquí solo donde dice ip no borren la S que se encuentra antes no la borren así déjenla nada más van a sobre escribir en donde diga ip listo le damos a guardar y salimos en donde está la otra la otra está en el connect aquí abajo connect server y el archivo que van a editar es el server list les digo pueden hacerlo con el blog de notas también entonces yo lo voy a hacer en este con el blog de notas abrir con blog de notas y listo también pueden hacerlo así reemplazar le ponen en buscar la palabra ip y le dan en reemplazar por y escriben la ip y vean como se les reemplaza todo de una ok entonces ya nada más le dan en cerrar y guardar listo ahora lo que tenemos que editar también es aquí en el main y vamos a darle en donde dice main info buscamos en donde está la ip y le damos a pegar nuestra ip y listo le damos a guardar cerramos muy bien ahora ya tenemos prácticamente configurados nuestro a ver déjenme cerrar esto que ya no lo ocupo y esto que es a ver esto también ya no lo ocupo ya tenemos prácticamente configurados nuestros server files ya tenemos también nuestra base de datos lista entonces ah y también nuestro nuestro main como ya configuramos esto ya podemos darle doble clic aquí para que se nos genere nuestra nueva licencia aquí está y vamos a darle en copiar verifiquen que este que se hayan hecho los cambios los cambios hicieron el 11 de abril del 2021 a las 8 10 y son las 8 10 este así es como pueden verificar que se haya creado la nueva licencia vean ya cambio a las 8 11 y vamos a ver vamos a ver vean ahorita es la licencia anterior si yo le vuelvo a dar aquí vean ya cambio la hora entonces podría decirse que esta es más actual cada vez que ustedes hagan algún cambio dentro de eso del main este del main info verifiquen que creen la nueva la nueva licencia muy bien ya copiamos también nuestra nueva licencia en el cliente vamos a ejecutar en donde dice start up vamos a ejecutar el que dice server start up a ustedes puede que no les salgan todos estos o puede que si si ustedes les salen todos estos ya ya puestos pues le dan aquí nada más en donde dice start up si a ustedes no les sale como en este caso yo lo voy a hacer para desde cero por si a ustedes no les llega a salir le dan aquí en donde dice add process y buscamos el de connect aquí y vamos a darle al otro donde estas data server y le damos al data server estoy dando enter por si dicen ah esta haciendo magia y estan apareciendo de la nada no nomas selecciono y le doy enter listo le doy aca aca y selecciono el game server y listo y solo voy a ejecutar un game server el pvp no voy a ejecutar el que dice no pvp nada mas voy a ejecutar uno y le voy a dar en donde dice start all y voy a esperar a que todos todos los procesos se hayan eh completado o ejecutado a ver esperamos esperamos a que todos se ejecuten vamos a ver este va a tardar un poquitito nada mas el joint server y el data server son los que mas tardan pero pues no hay problema no pasa nada nada mas esperamos a que a que carguen ya viene el game server y ahorita vamos a verificar que todos esten en modo activo entonces vamos a darle aquí donde dice show all esperamos y dice modo activo modo activo modo activo y tambien modo activo y modo activo y no me aparecen en ningún mensaje en rojo que diga por ejemplo algo sobre nuestra nuestros odbc del sql o nuestras bases de datos o alguna otra cosa nada todo aparece como debe ser entonces ya que aparezca todo bien podemos esconder todo y ya podemos entrar a nuestro cliente vamos a ver nuestro cliente vamos a darle doble click a main y vamos a esperar a que se ejecute o podamos entrar al cliente esperamos a que cargue y vamos a utilizar una cuenta que ya se encuentra por default dentro de nuestra base de datos que acabamos de restaurar que es la de lois mk1212 para crear cuentas pues necesitamos un editor el editor lo pueden descargar de también del canal ustedes colocan en el buscador de youtube titan editor descarga y les va a aparecer titan editor descargar ustedes entran aquí y aquí está el link de descargar déjenme le doy a aquí a paus vamos a dar mostrar más y me aparece el link para el editor y una base de datos limpia para ese editor vamos a darle atrás y también me aparece como conectar el editor por si no saben y como agregar items custom al editor por si ustedes quieren actualizar ese editor para agregarle items custom a su servidor ok entonces vamos a entrar con la cuenta que les decía que ya viene por default en los server files para que ustedes puedan testear vean aquí está y vamos a entrar para ver que no pase nada que no nos desconecte o algo así vamos a ver vamos a teletransportarnos a lorencia todo bien hasta ahorita no me ha desconectado nada pueden pasearse y verificar que todo esté bien ustedes ya pueden hacer las configuraciones para que el servidor les quede completamente a su gusto si a ustedes por algún motivo bueno el motivo es que no están ejecutadas todas las queries si a ustedes les llegara a por ejemplo yo me teletransporto no se a atlans agarro algunos items del suelo simplemente subo de nivel regreso al servidor y no me ha hecho los cambios es porque no están ejecutadas las queries entonces lo que tienen que hacer es ejecutar las queries para que les guarde los cambios ok vean pues aquí ya está prácticamente el servidor montado ya es cosa de ustedes que lo configuren y les digo si a ustedes no les llegara a guardar los datos de los avances por ejemplo en este caso me dropeo ese item yo lo agarro vean ahí lo tengo en mi baúl me voy a ir a lorencia bueno a el velan da igual y le doy a select server vuelvo a entrar y no se encuentran mis items es porque no están ejecutadas las queries entonces tienen que ejecutar todas las queries para que les guarde los cambios vean ahorita vamos a entrar y muy probablemente no me guarden ningún cambio o sea no aparezca el item que acabo de recoger del suelo vieron entonces ejecuten las queries todas las queries y van a ver que van a guardarse los cambios espero que les haya gustado el video cualquier cosa no duden en comentar suscribirse también entrar al grupo de discord porque ahí se aclaran algunas otras dudas se dan algunos soportes y ustedes pues pueden contribuir con algunas cositas para que otros les sirva de apoyo o simplemente ahí pueden encontrar quizá algún socio para su servidor también pueden promocionar su servidor sin hacer spam porque si no los borro y los bloqueo entonces no hay problema pueden hacer o hacer su publicidad mientras no generen tanto spam bueno pues nos vemos hasta la próxima y